Alcohol, que es lo que a ti te gusta, ¿vale? El alcohol es un hidrocarburo que contiene en su molécula el grupo OH. Guión OH. Esto es porque el oxígeno tiene dos enlaces y uno lo usa para el hidrógeno y otro se junta con... Pueden ser primario, secundario o terciario, ahora lo veremos. Se nombran poniendo ol al final, mi abuelo decía alcohol. Decía alcohol. Alcohol. Si hay varias moléculas, nombran los dipeta 30 y cuando no es la función principal, esta voy a empezar a verlo hoy. Esta es la primera función, ¿vale? Entonces, por ahora no va a confundirse con otra, pero conforme se vaya complicando, hay una tabla de funciones, dependiendo de cuál es la principal. Una se nombra al final y la otra se pone delante. Entonces, esta cuando no es principal, yo te lo voy diciendo ya, aunque no lo vayamos a usar todavía, se pone hidroxi. No está chupado. Venga, dos metil. Bueno, te voy a hacer primero el etanol, ¿vale? Que es el alcohol. El alcohol etílico. Pues el alcohol etílico es, tú haces tu etano. Tu etano sería esto, ¿no? Pues el etano le quitas un hidrógeno y le pones un OH. ¿Vale? Ya está. Eso es el alcohol. Eso es lo que te emborracha. Sí. Sí, mira. Dice Gabriel que se puede poner esto también. Todo el mundo lo entiende, ¿ok? Que lo voy a poner al lado y todo el mundo lo entiende. No hay que ponerlo corgando. Venga, uno ya posiciona. Dos metil. Dos butanol. El do del ol indica que el alcohol está en el segundo. Entonces el butano es cuatro. Dos metiles en el C, un CH3. Y en el do, un ol. O sea que aquí corgando también hay un ol. Uno H. ¿Vale? Y ya lo juntas. CH3. Este tiene cuatro ya. CH2. Hay dos trailers, ¿eh? El inglés. Yo lo vi primero en inglés y vi por la tarde el español y salen escenas distintas. No sale la negra. Bueno. Que hay dos negras una. No sé yo quién es la novia al final. Incesto. Incesto. No, yo no sé ya. No se entera, no. Fácil, ¿no? Hay un veneno que se llama pentatol sódico. Que tendrá un OH por ahí, pero no sé cuál es. Si supiera cuál es, os lo pegaría a todos. Dos, tres. ¡Hombre, hola! Pasa, pasa. Que te voy a hacer una cosa. Pues no las quiero. No las quiero. Es que como un maestro tiene todo en vacaciones, pues ya no quiere más nada. Dos, tres pentanodiol. Dos y tres. Dos OH. Y ya está. ¿OK? ¿OK? ¡Gracias!